El proceso inflacionario subió un escalón más y que la política económica que está aplicando el gobierno no sirve para, te diría que ni para administrar el proceso, pero no sirve para desacelerarlo, para desactivarlo. La inflación sigue fuerte, ya tenemos 7 meses con tasa de inflación arriba de 3, ni bien empezamos a salir de la pandemia la tasa de inflación y los precios empezaron a aparecer de nuevo, porque en pandemia lo que pasó es que muchos precios dejaron de existir, la inflación aceleró en forma sostenida y se estabilizó en esta zona. ¿Qué pensás que es lo que está fallando por parte de la política económica del gobierno? El gobierno tiene un problema de anclaje de expectativas desde antes de ser gobierno, que lo vemos en el precio de los activos, y nunca lo pudo solucionar, más allá de eso, que nunca bajó un plan, o sea, tampoco hizo demasiado para pelearse contra eso, pero más allá de eso y dejando eso de lado y mirando corto plazo, la política monetaria es muy inconsistente, sigue poniendo una tasa de interés sobre la mesa que exante es negativa, digamos, y es muy difícil en ese contexto que sin eso que es, digamos, lo que tenés que tener para empezar a hablar, digamos, eso solo a la larga no puede, pero para empezar a hablar necesitas eso, es muy difícil que la tasa de inflación lo acelere, de hecho lo que estamos empezando a ver es que, digamos, tenemos el combustible que dejó la emisión del año pasado, pero además tenemos el combustible que la demanda de pesos está cayendo, entonces, por lo menos una tasa de interés positiva lo que haría es que esa demanda de pesos caiga un poco más lento, pero no es lo que está pasando, el central hace varios meses que está haciendo la plancha, después del acuerdo con los bonistas hizo algunas sumas homeopáticas de tasa y después nada más. ¡Gracias!